La tiene allí Navarro, va el Mati Mati que va, doble, vamos Para Pairones, Claudio que gira, consigue la jaca, va un palco La llapa adentro de Claudio Para 3 veremos, Claudio para 3 Bomba, bomba, o de toda la bomba Claudio Pairones, triple de la Ateneo De la Ateneo, allí Valle para 3 Gira Fabricio para 2 Allí para Valle para 3 Bomba, bomba, vale Valle para 3, Valle para 3 Bomba, bomba, vale, vale Recontra, vale Está bien, vale, me dije Ya como se levanta la gente de Laja Mirá como se levanta la gente de Laja, señores Que error le ve La fiesta, mirá como canta aquí abajo está la Atenea Arriba, responde por allá, Rivalario también con la bandera Espera Navarro, intenta Navarro, donde falta Donde falta Y allá para Navarro Allí para Navarro, para 3 Atenea, triple, 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 triple Allí va Fabricio, tira parado Doble, 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 doble Gira por allá, doble, doble, doble Está con doble de la Atenea Tira el intento, adentro de Fabricio Fabricio, Fabricio, el chico que va, el chico que tira Adentro, adentro, adentro esa pelota Claudio, Fabricio, penetra la pelota Ataca al Atenea, doble, 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 doble Tira para adentro, adentro, adentro 47, 47 En el grupo Pera, Claudio Va Claudio, Pailoria, va Claudio Doble, 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 doble Cuarto, quien detona un triple La tira para Valle, Valle para 3 Triple, triple, bopa, bopa Vale, vale, récord Trabalo de Valle Cuarto, triple de la noche de Valle Que va Iberintero, con el chico que está adentro Valle, trae el mato y quiere girar el mato Y tira el gancho, doble, 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 doble 55, 54 Que arranque para Rivadavia El último cuarto, va Fabricio Tira para, doble, 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 doble Doble, 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 doble De la Atenea Que arranque en este último cuarto Valle con la pelota de Rivadavia Que va 57, 57, 54 Bajo el aro otra vez Roldán para 3 Cumple, triple, bopa, bopa, record Trabalo de Roldán Segundo tipe de consecutivo de Roldán 57, 57 Que arranque en este último cuarto Allí van a Valle, 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 Valle Que tenemos señores Los que tiran la meta Valle, 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 Valle Valle, 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 Valle Ahora Tremendo arranque en el último cuarto 59 a 59 Tremendo arranque Allí va Fabricio La cabeza en falta Primer intento de Chueco Allí va Chueco Cobricio con el segundo intento Adentro Y reposición para 61 a 59 Allí Álvarez Allí Álvarez Juega para Company Álvarez con la pelota Otra vez Álvarez que va La juega para Chueco Cobricio que va La juega allí Para Company Para 3 Ahora y afuera Recuperó allí Ateneo La tiene Ateneo allí Allí Navarro Navarro que sigue Company Consigue la falta Company Primer intento Adentro de Company Con la pelota Álvarez 7 minutos 46 Cada vez falta menos Para ver quién es el campeón Va a afalar Doble 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 Como aliente la gente De La Javon allá Quiere cantar Quiere gritar Campeón en tierras ajenas Y canta y canta La Javon señores En una noche brillante En un público Un sobrosedor Alienta y alienta La Javon señores Mirá que no hay otros Que no quieren mirar Mirá lo que es Ahí está Marcos Que no quieren mirar Que noche que tenemos señores La pide Pajón para 3 Para 3 Triple triple Bopa Bopa Vale vale Re contra Vale Y a la Javon A la Javon final 71 69 Ventaja de Vau Allí van a Navarro 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 que gira Navarro que gira Navarro que gira Navarro No consigue la panza Navarro 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 Tira allá Adentro de Navarro Adentro de Navarro Pide minutos Para allá arriba Navarro 72 69 Ventaja de 3 Ahora Allí va a ir Navarro Navarro Chamando al vato Que va adentro 73 73 72 72 Valle que Va a la V/. Valle que va la teneo Tremendo final anteriores, tremendo final señores, respondió el Ateneo, 75 a 72, 43 segundos finales, allí con la pelota jacuzzi, pasando la marca de valle, lo recuperó Ateneo, lo recuperó Ateneo, señores, 38 segundos, Ateneo va para todo, 76 a 72, 38 segundos finales, el Ateneo quiere ser campeón aquí en Río primero, sale de la pelota, le recuperó Rivadavia, buscará el triple, se va la pelota, consigue la falta jacuzzi, que final que tenemos, 76 a 72, la mete adentro, 76 a 73, ventaja de 3, para ponerse a 2 ahora en Rivadavia, adentro, adentro, 32 segundos, la recupera, para quien, para el Ateneo, 29 segundos, lo gana, por 2, la tiene Valle, buscará la falta, la tiene Valle, la juega para Pajón, Navarro, falta, el bate, el bate, que va adentro, 77 a 74, ventaja, tiene un triple, está un triple Rivadavia, igual, el bate adentro, en 74 a 78, 20 segundos finales, buscará el triple Rivadavia, la hazaña, allí para 3, Roldán, la recupera, la recupera Ateneo, la recupera Ateneo, campeón, Ateneo, campeón, Ateneo, campeón, Ateneo, campeón, 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 señores, 7 mil segundos finales, se levanta el público, señores, se levanta el público, señores, la Ateneo quiere gritar, campeón, faltan 7 segundos, uno tiene la falta, tiene la falta, si mete uno, asegura el campeonato, tremendo final que tenemos, tremendo, 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 tremendo el partido, señores, adentro de Pajón, 79, 79, 74, el Ateneo, adentro, 80, 74, Ateneo es el campeón, Ateneo es el campeón, y Madero que va, tira para abajo allá, adentro de la pelota, Ateneo es el campeón, señores, Ateneo es el nuevo campeón, señores, Ateneo es el campeón del torneo clausura, 80, 76, Ateneo es el campeón del torneo clausura, de estos chantones, Ateneo, campeón en tierra ajena, finalmente tenemos un campeón, señores, Ateneo es el campeón, señores, en un verdadero partidazo, en una verdadera fiesta, Ateneo es el campeón, miren lo que es eso. ¡Ateneo es el campeón, ateneo es el campeón, ateneo es el campeón, ateneo es el campeón, ¡Ateneo es el campeón, ateneo es el campeón, ateneo es el campeón,